¡Ahí está mi gorra de un millón de dólares! ¡La recuperaré antes de que descubra cuánto vale! ¡Ay! Mi producción de burbujas se incrementó el doble... ...gracias a ti, gorrita. ¿Popesponja? ¡Hola, don cangrejo! ¿Cómo va el negocio de antigüedades? ¡Eso no importa! ¡Escucha! No lo quería decir frente a Patricio. Esa gorra te hace ver como una chica. ¡Soy una chica linda! ¡Oh, pues! ¡Eres hermosa! ¡Oh! ¡Devuélveme la gorra! Pero, don cangrejo, usted mismo lo dijo. Yo nací para usar esta gorra. ¡No quiero devolverla! ¡No puedo separarme de esta gorra ahora! ¡No tras todo lo que hemos pasado! ¡Gracias, don cangrejo! ¡Te llamaré gorrita! Y ahí fue cuando usted apareció. ¡Ah, olvídalo! ¡Y tampoco eres hermoso! ¡No lo soy! ¡Esto lo asustará! ¡No, cielos! ¡Una lista de compras flotante! ¡No soy una lista de compras! ¡Soy un fantasma! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escucha, Bob Esponja! ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién es usted? ¡Soy el fantasma de las gorras de beber! Y vine a decirte que la gorra de beber soda que posees está embrujada. ¿Embrujada? ¡Sí! Una vez perteneció a un hombre que ahora está muerto. ¿A qué hombre? ¡Ah, Smitty! ¡Algo! ¡¿Smitty qué?! ¡Ah, Smitty! ¡Cuérven! ¡Jegerman! ¡Jensen! ¡Él debió ser el número uno! ¡Número uno en Cocolandia! ¡Ahora escucha! ¡Un mal caerá sobre ti si no devuelves la gorra inmediatamente! ¿Inmediatamente? ¡Inmediatamente! ¿A su dueño? ¡Sí! ¿Ahora mismo? ¡Sí, sí! ¡Debe ser devuelta a su dueño ahora mismo! ¡Hola, don cangrejo! ¡Baba Esponja! ¿Qué estás haciendo aquí? Solo devolví a la gorra de beber soda embrujada a su dueño original, Smithy Warren Jagerman Jensen. ¿Qué? ¡No hay ningún Smithy Warren Jagerman Jensen! ¡Claro que sí! ¡Está enterrado en el cementerio de flotadores! ¿Cómo? ¡Pero acabo de inventar! ¡Dame esa pala! ¡Cada día estabas tonto! ¡Él era su gorra, don cangrejo! ¡Él era el número uno! ¡La tumba! ¿En serio voy a profanar esta tumba por dinero? ¡Claro que sí! ¡Lotería! ¡Oh! ¡Es hermosa! ¡Ven con papá! ¡Vamos, Smithy! ¡Suéltala! ¡Descansa en piezas, Smithy! ¡Tengo la gorra del millón de dólares! Oye, hombre. Esa es mi gorra. Devuélvemela. ¿Qué? Ni lo sueñes. Solo... ¡Vuelve a la tumba, saco de huesos! ¡Adelante! ¡Adiós! Supongo que tendré que quitártela. ¡Sí, claro! ¿Tú y qué ejército? ¡El ejército de los muertos vivientes, don Tuelo! ¡Oh, no! ¡He visto esto en la TV! ¡Ustedes se turnan para mordisquear mis entrañas! ¡Y se comen mi cerebro y dejan mi cuerpo a los buitres! ¡Eso es repugnante! ¡Devuelven la gorra! ¡De ninguna manera! ¡Retrocedan! ¡Atrás, Nico! ¡Ataque! ¡Al ataque! ¡Soy Hierro Flynn! ¡Se están derrumbando sesos de médula! ¡Deben estar bromeando! ¡Regresen al olvido! ¡Fuera de aquí! ¡Muy bien! ¡Se acabó el juego! ¡Yují! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Un millón de dólares! ¡Tengo un millón de dólares! ¡Oh, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Cuándo volvamos! ¡Oh, aquí están! ¡La tengo! ¡La rara y novedosa gorra para beber soda! ¡Comencemos la oferta con un millón de dólares! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajé! ¡Lo quiere todo de una vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buen chiste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oigan! ¡El pobre tonto no bromea! ¿No lo escuchó? ¡Hallaron todo un almacén lleno de ellas! ¡No valen nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Démosle un gran aplauso a tu cangrejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora eso vale un millón de dólares! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, chico, espera! ¡No! ¡No, espera! ¡Te doy un millón de dólares!